Autoridades del gobierno de Acapulco realizan ya los preparativos para el desfile del 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Con el objetivo de fortalecer los valores cívicos y sociales, el lunes 20 de noviembre se espera que nutridos y vistosos contingentes de distintos planteles educativos del municipio, diferentes corporaciones e inclusive elementos de las Fuerzas Armadas inician el recorrido de la conocida como Vía Rápida, continúen sobre la avenida Costera Miguel Alemán hasta llegar al Zócalo Porteño. El secretario general del Ayuntamiento de Acapulco, Daniel Mésaloaesa, dijo que la convocatoria es abierta para todas las instituciones educativas que deseen participar en el desfile revolucionario. Por supuesto, ya ahorita incluso estamos iniciando los preparativos, ya hemos tenido reuniones de manera conjunta con las diferentes áreas del Ayuntamiento, así como con las Fuerzas Armadas para llevar a cabo este desfile cívico-militar como es costumbre cada año. Ya vamos avanzados precisamente en estos preparativos, todo lo que corresponde a las áreas del Ayuntamiento, así como con las instituciones educativas. Recuerden ustedes que en esta fecha precisamente este desfile se hace también un concurso de tablas rítmicas donde participan precisamente nuestros jóvenes de diferentes instituciones educativas. Hoy lo estamos haciendo, hoy se están armando precisamente los contingentes, ya se mandó la invitación, ya estamos en espera de la reunión previa que vamos a tener con quienes así lo deseen y gusten participar. La convocatoria es abierta, nosotros queremos una buena participación, queremos que todos nuestros jóvenes participen, que todas las instituciones participen para recuperar precisamente eso, nuestros valores cívicos que tanta falta nos hacen. Queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes crezcan fuertes, pero bajo una base, un cimiento de valores. El funcionario municipal comentó que se espera la presencia de distintas personalidades de diferentes niveles gubernamentales, así como representantes de dependencias y otras corporaciones que como cada año acuden a formar parte de esta celebración mexicana. Se tiene previsto que el recorrido del desfile sea ágil, pero con el tiempo necesario para que se luzcan los participantes, se garantiza también el apoyo de elementos de tránsito para dar fluidez a las vialidades cercanas a donde se lleva a cabo el evento. Pues hasta ahorita lo que tenemos es de manera normal lo que se hace del cruce, que es la vía rápida, hacia el Zócalo, hasta ahorita es lo que está planteado, estamos llevando a cabo esa propuesta, ese es el proyecto precisamente, pero bueno, vamos a definirlo conforme se vaya desarrollando las juntas que estamos llevando, las reuniones que estamos llevando a cabo para tal efecto, pero hasta ahorita ese es el proyecto inicial, como se ha hecho ya otros años. Hasta el momento la logística general del desfile registra un 80% de avance y continuarán las reuniones de trabajo para presentar un evento profesional y con amplio contenido. El gobierno de Acapulco invita a la ciudadanía que acude a este magno desfile y sea parte de la fiesta revolucionaria. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.